Música En varios estados de la república La marcha en apoyo al INE En México se habla de más de 12 mil Los asistentes Nada más La violeta del ángel Y bueno, en ese sentido Pues los diferentes representantes De partidos políticos, ciudadanos, empresarios Dieron el respaldo para que continúe el INE Y no desaparezca Ya que, pues bueno El presidente de la república André Manuel López Obrador Quiere mandar una iniciativa Y bueno, en ese sentido El dirigente del PRI Bueno, me da gusto Voy a parar tantito Porque me da gusto que me haya recibido la llamada El dirigente del PRD en el estado Alberto Bastida Catalán Te saludo Él es dirigente del PRD en Guerrero Buenos días ¿Cómo estás mi querido Julio? A tus órdenes, buen día Pues bueno Ya ayer Estuvieron presentes en esta marcha En apoyo como ciudadano Al INE Y bueno, también Estuvieron Los demás dirigentes De otros partidos Donde ustedes ya habían hecho Este anuncio ¿Qué representa el INE Para el país? Alberto Bastida Pues bueno, como tú sabes El INE Es una institución Que desde los inicios De la fundación del partido Ha sido Impulsada Y resguardada El PRD Confiando En que Sea la institución Garante de la democracia En este país Y el árbitro Obviamente también En las contiendas electorales La postura De defender el INE Va más allá De La circunstancia Que tiene que ver Con la reforma electoral Creo que La reforma Es una reforma A modo De tal manera Que beneficie Por supuesto Al partido Que hoy está En el gobierno Y que genere Las condiciones Obviamente Para que ellos Puedan monopolizar El tema electoral Y El PRD No está dispuesto Y no va a ceder No va a dar Ni un paso atrás En la defensa De La democracia Del país Quizás Hay algunos temas Que se tengan Que revisar Toda institución Obviamente Puede ser Perfeccionada Sin embargo Nosotros vemos Que la intención Clara Y precisa Del presidente De la república Con esta reforma electoral Es obviamente Manipular A la institución Y que sean ellos Quienes definan También Los temas Y por supuesto Que no estamos De acuerdo Tampoco En que la propia Reforma electoral Plantee La desaparición De los órganos Electorales Locales Que también Son los encargados De garantizar Que haya un proceso Electoral En condiciones Entonces Obviamente Ellos Quieren utilizar El recurso Que está destinado Para esta institución Para Generar Mayores Padrones En sus programas Sociales Y todos Sabemos Por supuesto Que estos Programas Sociales Son utilizados Con fines Políticos Clientelares Y obviamente Es así Como pretenden Ellos Pues seguir Ostentando El poder Y seguir Generando condiciones De participación Limitadas Para otros Partidos Políticos Pues si Muchos Hablan Que sería Un retroceso El que Pues Se elimine El INE Independientemente De muchas cosas El INE Ha estado A modo De los partidos Políticos Actuales Alberto Perdón No te escuché El INE Lo califican Que ha estado A modo De los partidos Actuales Que han gobernado El país No Yo no creo Que sea eso Obviamente Tú sabes Cómo se da La definición De consejeros Los acuerdos Políticos Que prevalecen En una institución Así No están Por encima De la Definición Popular Pues tanto Es así Que hoy Morena Pues gobierna El país Así es Que tiene La mayoría De Gobernadores En la república Entonces Yo Yo no creo Que esté por encima Lo que pasa Es que Pues hoy lo que quieren Es utilizar Esta Pues ahora Sí que Esta mayoría Que tienen En los congresos Esta mayoría Política Que tienen En los gobiernos Estatales Para Pues seguir Teniendo Condiciones A modo Y perpetuarse En el poder Pero Yo no creo Que el INE Este al servicio De los partidos Políticos El INE Es una institución Que está al servicio De los ciudadanos Pero obviamente Pues también Con una participación Activa De los partidos Ya que es La institución En la que se basa Y en la que se rige Nuestro sistema Político Es obviamente La encargada Como yo te decía De garantizar Democráticamente Los procesos Electorales Y pues obviamente Que hay Intenciones De los partidos Hay diálogo Con los partidos Pero Que esté sujeta A la definición De un solo partido Yo no lo creo Así Pues esperemos Que Pues esta reforma Que ustedes Pues ya dijeron Que Van a votar En contra Esperemos Que se lleve A cabo Mientras Algunos Pues están Diciendo Que se debe De transformar Pero muchos Hablan Que Pues México No puede volver A una institución Electoral A modo del Presidente Actual Porque Habría un Retroceso Tremendo Pues si Eso es lo que Pretenden Eso es lo que Pretenden Pero fíjate Mi querido Julio Que Muy contentos Y Muy reconocidos Con la sociedad Civil Que participó El día de ayer En la marcha Una marcha Multitudinaria De cientos De miles De personas Que la verdad Es que Podemos decirlo Que los partidos Políticos Fuemos los menos En esta marcha Se veía Como La participación De la sociedad Hoy Pues la ha Unificado El presidente En torno A las Malas acciones De gobierno Que ha presentado ¿No? Entonces Creo que Es un tema Para la reflexión Los partidos Políticos Obviamente También Estamos analizando Cuál debe de ser La postura Respecto A Este Despertar De conciencias De la ciudadanía Y Pudimos ver En la marcha Gente Personas Que Generalmente No eran las que Participan En las movilizaciones Políticas Y hoy Eso precisamente Creo que es lo más Rescatable Ver cómo La sociedad Hoy Ha despertado Y esa participación Ciudadana Es de suma importancia Y yo creo que Pues se hará presente Y obviamente Será Un sobrepeso Importante En el proceso electoral Del 2024 Ok Oiga Y ya por último Cambiando de tema De hablar De hablar sobre El comunicado Anunciando la salida Bueno la Ya La no continuidad De Víctor Alcaine Como militante De El PRD ¿Cuál es la situación? Pues bueno Pues bueno Víctor Decidió Emprender Una Nueva Ruta Política Con la creación De un nuevo partido La cual nosotros Respetamos Pero Creo que era importante Aclarar que Víctor Aguirre Y algunos otros Compañeros Pues ya nos Encuentran Haciendo política Dentro del partido De la revolución Democrática Y eso fue Lo que dejamos Claro ¿Hablamos también De Riberto Noriega? No No sé realmente Quienes sean Los compañeros Que decidan Acompañar A Un frano Hablan de Un frano Salgado En esta nueva ruta Pues ellos Tendrán que Asumirlo Como tal Ellos Son Creo Políticos Con experiencia Con Con un Renombre Y que sería Bueno también Que Que sea por Voz propia Quienes digan Quienes están En esta ruta Toda vez que Nosotros Hemos sido Muy respetuosos Con su salida Les deseamos Lo mejor Y pues Creo que Es importante Que se sigan Construyendo Proyectos políticos Nosotros hemos decidido Seguir fortaleciendo El partido De la revolución Democrática Creemos que El próximo proceso Electoral El partido Tendrá Un crecimiento Importante Y pues bueno No estamos En la ruta De bajar Los brazos Y al contrario Seguimos trabajando Todos los días Por seguir posicionando El partido En el estado Y obviamente Pues esa También debe de ser Una gran responsabilidad De la dirigencia Nacional Para que Hagan lo propio Y lo que les Corresponda Si se llama Movimiento Laborista De Guerrero Ayer Ya están Con sus reuniones Pues vas a tener Que trabajar Más Porque Pues ya Hay Como todos Traiciones Desacuerdos Y bueno Esperemos que El PRD Pues tenga Que Demostrar En próximos Pues en próximos meses Porque ya también Ya se aproxima El 2024 Alberto Catalán Y bueno Vamos a esperar Y te pregunto Algo que desees agregar Nada más Julio Agradecerte por el tiempo Y por el espacio Y precisamente Eso es lo que hacemos Todos los días Trabajar Trabajar Y trabajar Porque el partido Le vaya bien Porque seamos Una opción política Responsable Pero sobre todo Una opción política Que esté en el En el imaginario De la gente Para que En el 2024 Pues podamos Otra vez Obtener su confianza Y nos lleven A esos espacios De representación Que Pues en algunos Otros momentos Hemos tenido La oportunidad De representar Y lo hemos hecho Muy bien Lo hemos hecho Creo yo Con mucha experiencia Y no como ahora Que hay improvisación En varios temas ¿No? Ok Te agradezco Buen día Gracias Julio Hasta luego Es Alberto Catalán Bastida Dirigente Del PRD En el Estado Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio Gracias.